Este fin de semana tenemos el torneo SU-17, donde es la quinta edición ya que organiza la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que bueno, estamos ya de hace varios meses organizando todo, es en categoría SU-17 femenino, y tenemos confirmados dos equipos de todo el país, tenemos de San Juan, Santa Fe, Córdoba, el interior de Córdoba. Así que bueno, viene todo encaminado, ya ultimando detalles, queda ya poquito para comenzar. Pablo, desde lo deportivo, ¿qué esperan en cuanto al nivel, no solo de la universidad, sino también de los dos equipos que mencionás que van a participar? Bien, sí, eso siempre uno se espera de tener un buen nivel, sí, estamos a la altura de un torneo, se trabaja durante el año para este torneo, para tratar de dejar a la universidad lo más alto posible en cada abierto que se viaja. Justamente el fin de mes, 27 y 28 de julio, se viaja a la LIPROME, que es la liga provincial, donde clasifican los primeros 20 equipos de Córdoba. Así que también vamos a estar participando con las chicas en esa competencia, que es un logro muy importante. ¿Qué otras participaciones, competencias han tenido en esta categoría, en SU-17, pero en las otras también? Bien, y tenemos participación, bueno, en la liga nuestra, que es la liga del sur de Córdoba, sí, y a su vez viajamos a torneos abiertos que organizan clubes Santa Fe, hemos viajado a Mendoza, se trata de viajar a todos lados, sí, siempre y cuando las chicas están en un nivel federativo, sí, por eso estamos con esto de la LIPROME que te comentaba recién, es nivel federativo. Así que siempre, además de la liga nuestra, siempre se viaja abiertos como Freire, Devoto, El Tala, que son abiertos algunos internacionales donde tenemos la chance de jugar contra River, Boca, por ahí viene Brasil, así que bueno, gracias a Dios, están en nivel las chicas para jugar ese tipo de torneo. Pablo, ¿cuál es el balance general que realizan de esta primera parte del año, lo que es el voleibol, en general, no solo de esta categoría, sino toda la rama femenina, la masculina, la iniciación, recreativo? Bien, en cuanto a masculino, es todo nuevo, sí, se hacía muchos años que la universidad no tenía masculino, gracias a Dios este año se implementó, se incorporó, teniendo categoría SU-17, 23 primera, sí, que antes teníamos solamente primera, y estamos participando en la liga federada, también de Córdoba, la liga A1, sí, que este año ya SU-23 se consagró campeón, SU-17 lamentablemente no pudimos lograr llegar a esa instancia, pero es un equipo nuevo, que eso es importante, y primera tiene la semana que viene las finales. Y en cuanto a mujeres, hemos tenido un buen mitad de año, una buena mitad de año, sí, salimos primeros en todas las categorías, en lo que es la liga, sí, y a su vez, muy buena participación en la mayor cantidad de torneos posible, sí, así que bueno, muy contento por lo que se viene dando hasta el momento.